Música 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 Allá está Daniel. El 10. El 10. El 10. El 10. El 1. El Tonkin. ¿Tonkin otra vez? Ollo. El mexicanito. ¿Verdad? ¿Verdad? El 8. El 8. El 8. ¿Cistolas? ¿Qué? Quebrame nomás. El 2. El 2. Ejecutor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El 3. Ejecutor. El 3. El 3. El 10. El 10. El 9. El 9. ¡Apante a tus hijos! ¡Apante a tu madre, periódame! ¡Abringame! ¡Ya lo miré! ¡Ya lo estoy mirando! ¡Suéltase! ¡Abringas a los atarrados! ¡Vámonos! ¡Ya jugué! ¡Vámonos! ¡Decídase! ¡Vámonos! ¡Y regazo! ¡Este es su plena! ¡Este es carimbado! ¡Mirra más que fuerza! ¡Aprienta y lanita cerrada! ¡Aferrarte como salve! y este es el don Quili, en ese sol que se queda llamada, está revirtiendo, el mal que no te es como el sol. Fuerte en la plaza, en el cima de Fonare. Ángel 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 El hombre gana con el hijo ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está vivo! ¡Cierto se enfrenta! ¡Tres cuatrocientos en gana! ¡Así! ¡Variándolo, queriendo los mejores! ¡Aquí lo quieren! ¡Como se vendió por qué! ¡Ven con el momento! ¡Ven con el tiempo de la meta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vos que gole! ¡Viva el gano! ¡Vaya se enamoró! ¡La queriendo! ¡Ven con el niño! ¡Está gritando! ¡Hitando por qué! ¡Miento se va! ¡Ven con el niño! 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 Luis Medina por ahí 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 Luis Medina por ahí